Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, me estuvieron pidiendo que les recomendara algunas skins para genus aunque no fueran gratis y de eso se trata este vídeo, hice una recopilación de algunas tiendas de las cuales yo he podido probar sus skins y que me parecen lindas, obviamente son skins que se compran, algunas tienen regalos de grupo pero no todos los grupos son gratis, de todos modos yo tengo algunos vídeos donde muestro algunas skins gratis y Bakes on Mesh que creo les pueden servir así que les dejaré los links de esos vídeos en la descripción para que igual los puedan checar y aquí les dejaré el vídeo mostrándoles las tiendas y probando algunas de las skins que tengo para que ustedes vean cómo lucen, recuerden que todo lo que usen en su avatar va a influir en su apariencia, el shape, el cabello, si usan maquillaje, todo eso lo deben de tener en cuenta y bueno pues cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.